Vivir nuestras tradiciones es gozar de ser mexicanos, con mucha devoción y poniendo siempre el corazón, un año más la exaltación de la Santa Cruz en la comunidad de Villa Insurgentes, el Calabasal, fue el mejor motivo de celebración. Amigas y amigos de Me Encanta Mi Tierra, me encuentro una vez más en Villa Insurgentes, el Calabasal, en sombreras de Zacatecas. En esta ocasión les estaremos haciendo un reportaje de la exaltación de la Santa Cruz. Quédense conmigo en esto que es Me Encanta Mi Tierra. La exaltación de la Santa Cruz es una fiesta religiosa de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. En ella se rememora y se honra la cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. La fecha de esta celebración es el 14 de septiembre. Es por ello que la devoción de las familias Ortiz Barrientos, Ortiz Ibarra, Salas Ortiz, Ortiz Salas, Ortiz Rueda, Pérez Arroyo, Pérez Mesa, Carmona Orozco y Pérez Salas, originarias del Calabasal, llevan a ser de esta fecha un día especial e inolvidable. Desde muy temprano la Santa Cruz en su iglesia ya se ve vestida y adornada con cientos de flores, resaltando en hermosos colores de diferentes tonos rosas. Para ellas son dedicadas las mañanitas con mariachi presente. Y enseguida la procesión de fe recorre las calles del pueblo. Carros alegóricos, música al estilo tamborazo, la tradicional danza, así como niñas y niños con atuendos alusivos ya van detrás de la Santa Cruz, mientras la explosión de un cohete en lo alto ya enuncia su paso. El festejo apenas comienza. Al regreso de la Santa Cruz a su iglesia, los feligreses ya están listos para presenciar la Santa Misa. Y así, con la bendición de Dios, enseguida ya se ofrece el muy tradicional taquito. Una peculiar comida que consta de asado rojo, sopas y barbacoa, que con mucho entusiasmo y sazón prepara a las mejores cocineras del pueblo. El festín continúa y el grupo de danza no deja de ofrecer sus mejores pasos para la Santa Cruz. Ahí, bailando al ritmo de los tambores y con su atuendo tan peculiar. Por la noche, el mejor espectáculo pirotécnico es presentado ante la multitud. La quema del árbol de pólvora. Un toro con cientos de chispas por todo el espacio. La iglesia de la Santa Cruz, iluminada por guirnaldas con destellos dorados. Y entre la oscuridad del cielo, los fuegos artificiales ofrecen su función. Es así como el día dedicado a la exaltación de la Santa Cruz ha llegado a su fin. Y todos nos despedimos de ella. Siempre encomendados y pidiendo por el bienestar de nuestras familias. Yo soy Jessy Mesa y esto es Me Encanta Mi Tierra. Gracias. Gracias. Gracias.